Ya estoy aquí en el set central para conversar con Adriana Armentano, líder de una empresa para productos de alta cosmética. Así que, Adriana, gracias por venir a Sábados con Andrés. Nosotros realmente siempre investigamos quién es una mujer líder. Usted tome lapicero y papel, porque de hecho va a querer llamar a Adriana Armentano para que les diga cómo hace fortunas, mucha fortuna, una mujer afortunada, no solamente, sino almacenó mucha fortuna. ¿Y cómo fue su experiencia? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué la hizo llevar a ella a poder tener esta mega empresa? Es una incógnita que solo lo sabe Adriana Armentano. Adriana, eres una esposa de, primero, que es una, ella es esposa de un conocido jugador del fútbol, Mauro Cantoro. No tenías necesidades económicas para nada que te lleve a iniciarte al negocio de la belleza. Entonces la pregunta es, Mauro Cantoro es un jugador de fútbol que ha jugado en el mundo entero, no solamente nuestro reconocido Mauro de la U, sino han vivido 10 años en Polonia y han paseado por el mundo entero, los mejores carros, las mejores casas, los mejores palacios, los han tenido ustedes. La pregunta del millón, ¿qué te hizo trabajar? ¿Cómo así nace? Esa es la primera pregunta de ser una empresaria exitosa. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias Andrés, buenas tardes. Ante todo, un honor estar aquí. Bueno, mira, la verdad es que siendo extranjeros, tú sabes, la esposa de un jugador de fútbol, en el caso mío, personalmente, siempre me ha tocado, como tú mismo lo has dicho, viajar a distintos lugares y nunca poder desarrollarme, ¿no? Yo a nivel, en algo que me satisfaciera a mí a nivel personal. Y cuando esta gran oportunidad llega aquí en el Perú, la verdad que es muy agradecido porque el Perú, la verdad que no puedo quejar, amo, amo estar acá porque la gente nos tiene mucho cariño y eso voy a estar siempre muy agradecida, tanto yo como mi familia. Y bueno, qué mejor que emprender, ¿no? Que emprender y lo que más me llama la atención es cómo a través de un producto de belleza, porque es un producto de belleza, podría cambiar la vida de muchas personas. Hay un segundito, Adriana. Es muy importante que usted en ese instante tome lapicero y papel, tiene el teléfono de Adriana Armentano, para que le explique cómo ella pudo ser una mega empresaria en Latinoamérica y usted también se puede convertir en esa mega empresaria y sobre todo ganar mucho dinero. Me imagino que usted debe estar viendo en ese instante el teléfono que aparece en pantalla. Si usted quiere ser una empresaria que recién empiece, de abajo, de a pocos, pues comuníquese con Adriana Armentano, que ella es una especialista en todos los productos de belleza. ¿Estoy bien? Estás muy bien. Cualquier cosa, llámame y corrígeme en vivo, Adriana. No, no, por favor. Como tú has dicho, producto, estamos en el rubro de la belleza. Mis hijas consumen tu producto. Sí, tus hijas consumen tu producto. Nos han prohibido decir el nombre del producto, pero mis hijas consumen tu producto a nivel mundial. Porque mis hijas están en Los Ángeles, ellas consumen tu producto, Génesis consume tu producto, Yoseti y muchísima gente en el Perú. Imagínate que son tan exclusivos que nosotros no mencionamos el nombre del producto por la exclusividad. Pero más que el producto, usted, señora, tiene dos manos y un teléfono. Tan solo llame a Adriana Armentano y diga, quiero pertenecer a tu empresa, quiero pertenecer a tu staff. Ella las va a capacitar, ella las va a ayudar a convertirse una empresaria exitosa como es ella. Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias, Andrés. Y bueno, como te estaba diciendo, sí, son productos de alta cosmética. Y bueno, pero más allá de un producto, es como vas creciendo y cambiando y realizando tus sueños, ¿no? Llegan muchas personas que piensan que ese sueño no lo pueden cumplir y sin embargo, con un plan y con esas ganas que llegan, podemos hacerlo realidad. ¿Se necesita una gran inversión para empezar un negocio con los productos de calidad personal y belleza? Bueno, la verdad que una gran inversión, no. Por sobre todo, yo creo que todo emprendimiento conlleva una inversión, ¿verdad? Todo emprendimiento. Pero también, y no solo inversión de dinero a veces, sino también de ese tiempo, ¿no? El tiempo que le vas a dedicar. Y luego la inversión va a ser, depende de lo que uno quiere ganar. Cuando tú estabas casada y no tenías necesidades, lógicamente, ¿tú decides hacer este negocio por qué? ¿Para sentirte bien? ¿Querías qué de tu vida? Bueno, quería sentirme, por supuesto, tener un reconocimiento yo misma, ¿no? Y, bueno, tú sabes que yo tengo dos hijos y qué más lindo que mis hijos también me vean que una mamá también puede formar un equipo con su papá, pero esta vez del otro lado, ¿no? Del otro lado de la cancha. No siempre papá, papá, sino formar un equipo como familia y poder emprender. Pero, como te decía, lo más lindo es cuando esa satisfacción, a nivel personal tengo esa satisfacción cuando alguien llega y cambia su vida, ¿no? Y eso es algo que a mí me encanta. A mí me encanta, y bueno, ¿no? Y, obviamente, ser tu propio jefe, manejar tus tiempos, eso es algo que el tiempo que tú manejes con tus hijos, ¿no? En este caso yo tengo hijos grandes, que por eso también me conlleva a buscar algo, sino que también hay mucha gente que tiene hijos chicos y, bueno, a veces tiene que estar trabajando ocho horas fuera de su casa, ¿no? Y qué más lindo que estar desde casa, porque esto es desde casa, y estar con tus hijos, con tu familia, un tiempo más de calidad. ¿Qué haces, mujer? Tú en tu casa sentada, señora, señorita, emprende un negocio con Adriana Armentano. Imagínate tú que estás en tu casa y puedas trabajar simplemente desde tu casa, contáctala a ella y vas a ver la cantidad de miles de productos de belleza que realmente usted podría empezar como una muy buena emprendedora, desde tu casa ganar muchísimo dinero. Adriana, cuéntanos sobre los productos que ofrecen, ¿tú los usas? Por supuesto, por supuesto. Ahí está. Mi maquillaje, este, sí, sí, claro, claro que sí, yo amo, y no solo yo los uso, sino que también los usa toda mi familia, mi esposo, mis hijos, porque tenemos toda una línea completa. Sí, para mujeres y para hombres también. Exactamente. Bueno, mis hijas fueron las que me enseñaron ese producto, el tuyo, y obvio, los uso yo también. Mis hijas fueron las que me regalaron y yo dije, wow, qué producto tan espectacular, porque ustedes saben que yo tengo que cuidarme la piel, tengo que cuidarme las arrugas, y ella tiene las mejores cremas del mundo, los mejores productos de belleza, y cuando yo, Zeti y Genesyn, ellas que son influencers mundiales, usan todos los productos de Adriana Armentano. Ya sabes, ahí están los teléfonos, ubíquenla, pero más que usar los productos, conviértanse en una empresaria realmente como ella. ¿Empezaste tu emprendimiento liderando o fuiste de frente o ascendiendo poco a poco? No, no, si hay algo que me gustó es que aquí todos comenzamos por igual y fuimos ascendiendo a medida de lo que tú te propones crecer. O sea, no es que hay un tiempo, o sea, es dependiendo lo que tú quieras, la velocidad con la que tú quieras crecer. Todas empezamos igual. Adriana, la pandemia los afectó a todos como en la mayoría de negocios. ¿Te afectó la pandemia? Bueno, debo decir que realmente fue un tiempo duro, nos hemos reinventado. Pero también me contaste que a pesar de la pandemia, nos contaste el equipo de producción que se vendió más de tus productos porque las mujeres estaban en su casa con las caras destruidas. Exactamente. Entonces tus productos les templaba la cara. Exactamente, justo lo que te iba a decir, que teníamos dos tipos, digamos, la persona que tenía el tiempo para poder cuidarse, que nunca se ha cuidado, pero también estábamos del otro lado y esa era la que adquiría el producto, pero también la otra persona que había perdido su trabajo y que desde casa podíamos darle una gran oportunidad para poder crecer. Y realmente sí, Andrés, déjame decirte que hemos tenido récord de récord. Récord de récord es lo que nos cuenta Adriana Almentano. Y nosotros hemos investigado que es una de las megas empresas más importantes del mundo. ¿Qué es lo más importante empezar este negocio y tener éxito? ¿Cuál es lo más importante? Bueno, yo siempre lo resumo. La verdad que lo más importante es tener ganas. Tienes muchas ganas de querer crecer, de dejarse guiar y de querer aprender. Mujer, ya sabes, estás en tu casa, no tienes nada que hacer, por supuesto que te puedes convertir en una gran empresaria de éxito como lo ha conseguido Adriana Almentano. Tan solo con sus productos, miles de bellezas que lograron mis hijas, tenerlo en Los Ángeles y ahora, lógicamente, están en Perú. Tan solo comunícate con Adriana Almentano y verás el éxito. Muchísimas gracias, Adriana. ¿Algo más que agregar? No, no, más bien muchísimas, muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Y bueno, vuelvo a decirte un honor estar en este exitoso programa. Y yo un honor de tenerte acá, que puedas ayudar a muchísimas mujeres de este país. Muchísimas gracias.